Oiga, también le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la absolución de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra. Por unanimidad, la sala votó por desechar el amparo en revisión por la Auditoría Superior de la Federación para que el caso no fuera cerrado y fincarle cargos a Robles. La propuesta fue presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y apoyada por cuatro ministros más.